No hay nada, no hay nada, así te apipo, así te apipo, ay, veo que estoy muerta y todavía no estoy curado, y se llama mayo. Hey, I see that people. Ay qué rico, tan lejos o no. Hachita. Ahí está, I see that people, I see that people. Y Pai Watch, dice casa el 24 de junio, todos invitados. Carres de seguro, Pai Watch. Más tarde, Lolo. Hola Buenas, este promotor de... Santa Elena con H Lo leí de venir en casa y me cuesta que meten estos pesos los dos, escucho? Se despiro, boludo Y es curado, hermano, es tenerle curado Santa Elena con H Nueva sensación Dios es ella Ah, no le dije que te dije, Santa Elena Te quiero, no es que si, si Yo también te quiero vino Ah, que queres que te tome? Ya, si yo te voy a tomar, tu sabes que yo te voy a tomar Ya chido, si me peces Si mimo, si mimo Si mimo, pero Piquito apachito Ya? No, no te enojees A ver, que paso? No se atrevía O sea, no te tomo Como? Si, si te voy a tomar, tu sabes que te voy a tomar Ya, ya Cuenta que te quiero Bien, bien, cabrón La textura del vino, el color Hasta rico no Norezo Dije, rico no Norezo Dije, rico no Tarepío hermano Esta guano tomar los flantes, los rancios Y los bisexuales Soy bisexual Me gusta poner nano Y me gusta ver por el nano Hermano Chúpame nano y tengo un coco sano que grande que tengo un coco parece volar a villar cirujano, cirujano no me cortes el coco sano chao hasta llegue mucho pájaro con churumas terremoto está temblando pero se va de terremoto lo primero que hay que hacer es pájaro reculeado conservar la calma está temblando sale pájaro con churumas